María Luisa Álvarez Monsalve, la única mujer candidata a la Alcaldía de San Gil, por parte del Partido Verde, nos informa cómo se está realizando su campaña, basada en los principios ambientales y en los valores para la familia sanjileña. Nosotros estamos compitiendo con ideas, queremos que la ciudadanía analice los planes de gobierno, escuche los debates, tenga la posibilidad de conocer al candidato, de entender cuáles son nuestras propuestas que realmente marcarán la diferencia. En la Alianza Verde, la participación ciudadana activa es una de las soluciones por las cuales en un gobierno se puede realizar y se puede responder a las necesidades de la gente. Nosotros tenemos como eje fundamental el medio ambiente, porque sin recursos naturales no hay desarrollo, ni productivo, ni empresarial, ni turístico, ni de ninguna clase. Tenemos que garantizar la sostenibilidad ambiental de este municipio y se garantiza generando estrategias que nos permitan salvaguardar esos recursos naturales que son necesidad de todos, todos los días. Y ese es uno de los ejes fundamentales. También el liderazgo de la mujer, hay que visibilizar el trabajo de las mujeres, de nosotras, las que de una u otra manera generamos vida, generamos propuestas, generamos también convencimiento para que desde el hogar y desde el eje articulador de la familia seamos capaces de sostener y de solucionar los problemas que se presenten. La candidata del Partido Verde para la Alcaldía de San Gil invita a votar por quienes no compran el voto y sí por quienes garanticen el desarrollo con las mejores propuestas para nuestra ciudad. Votar por las propuestas, por las ideas, por el modelo que nos ayude a construir una mejor ciudad, por las personas que no compramos el voto, por las personas que realmente le apuntamos a los intereses colectivos de la ciudadanía y a querer construir una ciudad para el futuro, una ciudad para todos y una ciudad donde los ejes principales que nos ayuden a construir esa inversión de los recursos públicos que para Alianza Verde son sagrados, se hagan de una manera respetuosa pensando en el respeto a la vida y para respetar nuestra vida tenemos que garantizar la sostenibilidad ambiental y tenemos que garantizar el desarrollo productivo alrededor de propuestas que realmente solucionen las problemáticas de la comunidad. Y es desde las fuerzas vivas, desde la ciudadanía que queremos que salgan las propuestas para que se puedan solucionar e invertir unos recursos de manera responsable, de manera eficiente pensando en la verdadera administración y con un consejo que vaya de la mano con lo que verdaderamente dice la constitución política. Hemos tenido muy en cuenta el trabajo de los líderes sociales en los barrios, de las madres y cabezas de familia, de los líderes de las juntas de acción comunal, pero consideramos importante vincular a la academia el proceso político porque como lo dije anteriormente necesitamos gente que sepa realizar o analizar estados financieros, necesitamos gente que sepa de proyección económica, necesitamos gente que sepa de diseño, desarrollo y planeación ambiental, necesitamos gente que sepa de urbanismo, necesitamos gente que sepa de leyes, necesitamos gente que sepa de desarrollo rural. Por eso invito a todo el mundo a que nos apoyen en este proceso político para darle un impulso grande a la educación y una educación con calidad. María Luisa Álvarez está viviendo una incómoda situación, pues un ciudadano sanjileño solicitó la apertura del proceso administrativo de restablecimiento de derechos de menor ante el bienestar familiar, con los argumentos de estar en gestación y pronta a dar a luz a su bebé y haberse registrado como candidata a la alcaldía, hecho que según la demanda es un desgaste fuerte en tiempo y energías que no le permitirán darle la atención necesaria a la menor recién nacida de la candidata, dice el ciudadano en su denuncia. Bueno, ha sido un trabajo un poco duro, pero con mucha valentía lo estamos enfrentando, sobre todo porque han existido intereses que no desconozco con miras a opacar el trabajo de la mujer. Y yo quiero decirle a la ciudadanía que el hecho que yo tenga una hija pequeña de dos meses no es una razón para que no visibilicemos el trabajo importante que se puede hacer desde la ciudadanía y desde el trabajo como mujer. Al contrario, el ser madres generadoras de vida y de esperanza nos hacen que nosotras seamos capaces de enfrentar lo que se tenga que hacer para la administración responsable de los recursos. Y este momento que se vivió, pienso yo que fue algo que quiere opacar el liderazgo de las mujeres. Y yo quiero demostrarle a la ciudadanía de que entre más difíciles sean las circunstancias, más energía hay que tener, pero sí decirle a las mujeres que cuando se quieran opacar nuestros derechos tenemos que luchar por ellos y tenemos que luchar por defender aquello que es lo más importante para nosotras como mujeres, nuestros hijos. Funcionarios del Bienestar Familiar de San Gil quienes recibieron la denuncia realizaron una visita a la residencia de María Luisa Álvarez y su familia en donde pudieron constatar las condiciones de calidad de vida para la menor así como la forma en que se le están dando los tratos y cuidados a esta pequeña de donde se generó respuesta por parte del Bienestar argumentando que esta denuncia es falsa, es decir, se corroboró que los derechos de la niña están plenamente garantizados y no hay lugar para dar inicio con ningún procedimiento.